...puesto de que este tema va a ser un éxito, va a ser un himno. ¡Bien! ¡Bien aplauso! ¡Bien! ¡Gracias! ¡Buen día! ¡Gracias! ¡Ay, mi amor! ¡Gracias a ti! Va a ser una forma sutil de tú decirle a una mujer, dame un chin, te invito a ser... No seas así, no seas tan... ¿No por qué voy a ir así, compañero? Porque en los campos siempre decimos la palabra, que dame un chin. Y yo, es verdad. ¿Cómo así? ¿Piden eso un chin?